La santa usted ha perdido su dolor Desde el tiempo de la cárcel La venta en mitad de la noche me se produjo ¡Venga, venga, venga! ¡Esa! ¡Arraga! ¡Arraga! En huele de corazón Ya no ha gustado esta pena Las dos viejos se ven Esto es una moneda En huele de corazón Ya no ha gustado esta pena Las dos viejos se ven Esto es una moneda ¡Viva! 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 ¡Esa! ¡Arraga! En huele de corazón Ya no ha gustado esta pena Las dos viejos se ven Esto es una moneda ¡Arraga! ¡Eso! ¡Arraga! 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 ¡ Háganos con el pedazo Háganos con esta estrella Esp girdes, estómicos youting Es una enfermedad Que te vea, que te vea Estréguenlo, que te vea Pídenlo, pídenlo Pídenlo, pídenlo a esa, good fama Eso ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Sáquenlo! 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 ¡Estáquenlo! ¡Estáquenlo! ¡Vámonos!